Pues la verdad son sentimientos encontrados, nostalgia, porque concluye una gestión el presidente Andrés Manuel, la más alta responsabilidad en la república, un hombre visionario, un hombre con principios, que tiene mucho amor al pueblo de México y que tiene un compromiso que adquirió y que concluye satisfactoriamente. Le cumplió a los jóvenes, a las personas con discapacidad, a los adultos mayores y desde luego al sur de México le dio el tren maya que estamos disfrutando, la refinería de Dos Bocas, el transísmico y la gran oportunidad de hacer reformas importantes en beneficios de la cuarta transformación y también a la vez muy contento porque la doctora Claudia es una mujer de principios, una mujer con mucho valor para sacar adelante y seguir construyendo el segundo piso de la cuarta transformación, entonces como entenderán hay sentimientos entre alegría y un poco de nostalgia también.